Sobre este volante que yo tengo en la mano, alcaldesa, ya tuvimos anteriormente un problema, usted se acordará, se suspendieron o se vacaron, este consejo lo vacó a dos regidores y ahora se está presentando el mismo problema. Existen volantes que se están repartiendo en el distrito de Carabahío, donde cuál es el movimiento de los sin techo de Lima y Callao, que con todo el derecho a buscar viviendas populares, están creo que llevando una información equivocada, ya que en base a la ordenanza 1643 que se crea, el programa metropolitano de vivienda popular, nuevamente se están convocando masivamente a inscripciones y informes de manera masiva, de tal forma que esto puede generar el mismo problema que tuvimos hace un tiempo atrás, alcaldesa, y generar un inconveniente muy grande a la municipalidad. Pido intervención, por favor, sobre este tipo de hecho que se está dando en el distrito de Carabahío.